¿Cuántas veces hablamos de la importancia de las cámaras de videovigilancia? Este hecho lo repasamos la semana anterior, donde un robacables quedó detenido gracias al accionar de las cámaras. Del centro de monitoreo, en donde hay efectivos policiales que trabajan, el Ministerio de Seguridad, del Control, donde están chequeando a ver qué pasa en las distintas calles. Y cuando se ve un accionar delictivo o sospechoso, al menos, allí se puede enviar rápidamente el 911, actuar y detener a estas personas. Este es el momento en donde también este individuo intentaba descartar un montón de cables robados. Igual lo encontraron con un rollo encima de él y fue detenido. Siempre hablamos de esto y siempre que recorremos los barrios decimos qué importante sería que en este lugar, Punto Rojo, existiera cámara para poder ver minuto a minuto lo que ocurre en cada lugar donde hay tantos hechos delictivos. Y estamos en este centro de monitoreo para conocer un poquitito su funcionamiento. Y allí está Gabriel Bizán. Gaby, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Sonia. Así es, estamos en la central de emergencia 911, Rosario, y hablamos tantas veces de las cámaras. Bueno, esa cámara tiene que estar operativa, tiene que funcionar y tiene que haber gente trabajando para que esa situación pueda ser resuelta de alguna manera por la fuerza de seguridad. Estamos en este momento, están trabajando a nuestras espaldas, rodeado de cámaras y de imágenes que van llegando. Y me acompaña Pablo Polito, él es el director provincial de emergencias. ¿Qué es lo que está pasando aquí ahora? Bueno, aquí en este momento estamos en la central de emergencia 911, donde tenemos visualizando más de 1200 cámaras en la ciudad de Rosario, que esto es lo que nos permite muchas veces poder trabajar de manera preventiva, es decir, agarrar a alguien, como hemos visto en estos días, robando o intentando robar cables, o alguno tratándose de meter en algún domicilio ajeno. Bueno, la verdad que venimos funcionando bien, le hemos incorporado en esta gestión, lo que venimos de diciembre hasta la fecha, mayor personal al sector de monitoreo. Esto nos permite tener y crecer el número de procedimientos positivos. Ya llevamos más de 400 números positivos en lo que va al año por cámaras. La verdad que en ese sentido es un buen número a lo que había. Y también trabajamos mucho, colaboramos mucho con oficios judiciales, es decir, el otro área, que es el esclarecimiento o imágenes que sirven para esclarecer hechos, que muchas veces son utilizados por la justicia. Por ejemplo, en el caso del roba cables, ¿ustedes vieron un hecho que les llamó la atención? ¿Eso después expanden, trabajan? ¿Cómo es en ese caso puntual el operativo? Sí, nosotros tenemos el personal, los operadores capacitados para que puedan visualizar futuros hechos delictivos. En el caso de los cables, se lo visualiza en una actitud sospechosa, en este caso con un cuchillo queriendo cortar cables. Inmediatamente ese operador hace que se genere la comisión de un móvil más cercano al lugar del hecho y se lo aprenda. La verdad que en ese tiempo venimos en un promedio de respuesta en estos casos que son de alta prioridad, entre 3 y 5 minutos, digamos, no más de eso, cuando veníamos en una prioridad, digamos, antes de diciembre de este año, de mayor de 12 minutos. Bueno, Sonia, hablamos aquí de una cantidad de cámaras y también tenemos que hablar de las nuevas cámaras, que son las que se van a incorporar, que son estas cámaras con inteligencia artificial, y para eso queremos hablar también con Ignacio Tavares. Él es secretario de las Tecnologías para la Gestión, bueno, trabaja municipalidad y provincia en este caso. Trabajamos juntos, creo que hay una clara intención del gobernador Pujaro en poder incorporar herramientas para mejorar el policiamiento, lo venimos haciendo con patrulleros, con motos, con chalecos. En lo que va de la gestión también incorporamos 500 cámaras que se sumaban a las anteriores que tenía la provincia, que eran alrededor de 700, llegamos a 1.200. Y por otro lado, estamos incorporando de parte de la Municipalidad de Rosario, gracias al tendido que tiene la provincia de Firaóptica a nivel provincial, unas 480 cámaras que ya tienen tecnología de inteligencia artificial. Esto nos permite, digamos, trabajar en dos aristas. Uno lo tiene que ver con mejorarlos, la respuesta en cuanto a la cuestión forense, son sistemas que permiten analizar mucho más rápido videos a través de detectar objetos, motos, autos. Y por otro lado, también ayudar muchísimo para que los operadores que están en el centro de monitoreo puedan mejorar los procedimientos, pueda haber eventos o alarmas que tiran las cámaras a través de patrones automáticos que se van generando. Sonia Ignacio nos está escuchando. ¿Qué tal Ignacio? Acá estamos con Fer y Guille también escuchando atentamente sobre esto de la tecnología hoy en mediodía. ¿Captan también? ¿Pueden reconocer, tienen reconocimiento facial este tipo de cámaras inteligentes? Sí, por supuesto, tienen la tecnología para poder hacer reconocimiento facial. Para eso, por supuesto, que se necesita una capacidad normativa, que hay que instalarla, que hay que procesarla, que también hay que desarrollarla a nivel provincial. Pero tienen esa tecnología disponible, sí. Claro, para después cotejar con los datos que puedan estar de todas las personas, porque no sé con qué se cotejan esas imágenes de esa cara, de ese registro. Esa foto que pueden sacar ustedes. Exacto, sí, tal cual. Si bien esa tecnología está disponible, primero hay que dar toda una charla normativa, ¿no? Para entender bajo qué contexto, bajo qué protocolos, se permite o no identificar a las personas. Claro. Ahí veíamos a uno de los operadores, que tiene como una especie de joystick. ¿Qué alcance tienen esas cámaras? Y son, me imagino, son domos 360, ¿no? Hay algunas que son cámaras fijas, otras que son domos. Y, digamos, por ejemplo, hay algunas que estamos viendo que pueden tener casi unos 100 metros de alcance. Sí, pero nos podemos acertar. Así vemos, porque veíamos ahí un chico trabajando con una especie de... Un chico, bueno, un oficial, ¿no? Un jovencito era. Una especie de joystick que iban acercando las imágenes y podían ver algo sospechoso y ampliar el zoom y llegar hasta un lugar. ¿Hasta cuántos metros pueden alcanzar con las cámaras? Sí, exacto. Los domos que instalamos en estos últimos meses, dentro de estas 500, pueden detectar más o menos imágenes hasta 100 metros, bastante nítidas, y se comandan con ese joystick, que es lo que vos acabás de describir. Y para que la ciudad esté medianamente bien monitoreada, bien cubierta en cantidad de cámaras, ¿cuántas más hacen falta? Dijimos 1.200 en la actualidad, creo que 4.80 en lo inmediato, más las 500 que se fueron sumando y anunciando. ¿Cuánto necesito una ciudad del tamaño que tiene Rosario para estar debidamente custodiada y reemplazar un poco, no reemplazar, complementar el recurso humano? Claro, como vos decís, la idea es que sea una herramienta que complemente el accionar policial. Para eso estamos pensando en este proyecto que estamos definiendo en 12 meses, incorporar hasta 4.000 cámaras, donde ahí, por supuesto, las nuevas todas tienen la tecnología de inteligencia artificial, y vamos a ir haciendo una incorporación progresiva cada tres meses, sí, de casi el tercio del proyecto, ¿no? Y con esta labor, ¿no? Estamos mezclando la labor humana con la tecnología. ¿Cómo se hace? ¿Se trabaja en turnos? ¿Cada operador cubre cuántas cámaras? ¿Durante cuántas horas tiene que estar mirando fijamente? ¿Cómo es el trabajo de los operadores? Bueno, ahí depende mucho, ¿no es cierto?, la estrategia que se defina dentro del centro de monitoreo. Hay turnos rotativos, sí, el personal va rotando, cada uno de los operadores toman cámaras que pueden tener algún tipo de criticidad por estar en alguna zona específica, o cámaras que se van asignando en forma aleatoria. Y después, digamos, toda esa información se almacena, se empieza a grabar por si hay algún tipo de oficio judicial que puede llegar a entrar para poder responder cuestiones que tienen que ver más con los forenses. Así que el trabajo es bastante duro, bastante amplio, y por otro lado, digamos, la idea es que la tecnología siempre acompañe, ¿no es cierto?, a la actividad policial, ayude y mejore los procesos. Claro, sí, vimos porque mostramos algunas cámaras, imágenes, esto de que apenas lo detectan, después en 911 tarda muy poquito en llegar, eso es lo positivo. Sí, tres, cuatro minutos, ¿no? Tres, cuatro minutos, vuela. Digo, en los últimos tiempos vimos muchos casos donde lo que reflejamos es esto de, como que no importan las cámaras, como que avanzan igual, en este caso, con el acto. Digo, ¿ustedes lo observan, eso que ha ido creyendo, que el ladrón, en ese caso, en algunos casos puntuales, no les importa las cámaras más allá de la llegada rápida del 911? A ver, yo creo que el sistema trabaja de alguna forma, en una forma más holística, ¿no? Todo va ayudando a la actividad policial, mejora el policiamiento, también la incorporación de datos que provienen de distintos lugares, por ejemplo, datos que vienen del 911, también datos que provienen de los centros de denuncias territoriales, los datos que provienen de los sistemas de videovigilancia, se empiezan a juntar para formar el mapa de cambio y para poder hacer la prevención, ¿no es cierto?, y la parte reactiva. Creo que acá, el conjunto de sistemas aportan datos y ese conjunto de sistemas que, a la hora de procesarlos, permiten mejorar el accionamiento policial. Bien, bueno, podríamos preguntar un montón de... Tengo varias horas preguntando porque también es bastante fascinante el tema de esto de las cámaras, algo bastante nuevo, ¿no? ¿Cuánto hace que existe la tecnología esta en la ciudad? ¿Qué es una década, Arce, que tenemos cámaras? Mirá, la primera cámara de seguridad se instaló a fines de 2013, ¿no? Sí, hace una década, sí. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, sí, digo, más o menos una década, 10, 11 años hace entonces. Entonces, exactamente, ahí a la fecha de hoy, Rosario tiene 1.277 cámaras, tiene algunas cámaras más que permiten detectar patentes y hacer un reconocimiento automatizado de la matrícula de la patente, pero la tecnología, digamos, de software, sobre todo, ha ido avanzando muchísimo, la inteligencia artificial que hoy está al alcance de cualquier ciudadano, también está al alcance para poder hacer analítica de video, y hoy día creo que tenemos que explotar mucho más eso, ¿no? Poder ayudar a la persona que está del otro lado viendo la cámara para mejorar y para advertirla de cosas que son inusuales. Esas cosas hoy día se pueden detectar mucho más rápido con sistemas que permiten analizar el video en tiempo real. Totalmente. Me acuerdo allá hace, en el 2013, que uno estaba acá también, y que algunos se preguntaron, pero esto va a ser un Truman Show, ¿no? Es que nos empiezan a mirar por todos lados, y ahora la gente lo único que quiere es cámaras de monitoreo para sentirse más seguro. Digo, ¿no? ¿Cómo cambió de aquel prejuicio de decir, hay cámaras para que nos vean en la calle? Ah, sí, pongan cámaras en mi cuadra, por favor. Y bueno, me parece que es un poco la intención por donde van, ¿no? Cubrir en una amplia zona. Totalmente, totalmente. Creo que tenemos que ir por ese lado. Bueno, bueno, les agradecemos mucho su tiempo. Gracias, Gaby, también. Muy instructivo esto de conocer cómo se trabaja. Nos vamos con esa imagen, ¿no? De aquellos que están mostrando el accionar constante, cuando a veces pedimos esto de, y queremos cámaras en nuestra zona, queremos sentirnos más seguros. Bueno, detrás de esas cámaras que nosotros vemos como un simple domo en una esquina, hay personas atrás, hay esos ojos humanos que están controlando también. Así que, bueno. Gracias, Gaby. Muchas gracias, Sonia. Esta es una de las centrales operativas. Como esta sala, hay varias aquí, en la central de emergencias del 9-11 Rosario. Bien. Bueno, y la seguiremos recorriendo para mostrar y conocer un poquitito más. Hasta luego. Hasta luego.